Bienvenidos Néfilos, soy Julio Wong y en este video seré su diablo. Les hablaré de la nueva película de terror que Netflix ha estrenado, Su Casa. Así empezamos, Néfilos en el Infierno. Una pareja huye de la guerra de Sudán del Sur. Logran llegar al Reino Unido, el cual los tiene en detención. Luego de aceptarlos como refugiados, son ubicados en una casa vieja y descuidada. Ahí aparecerá un ente maligno que buscará venganza. Su casa o casa ajena, como también se le conoce, acaba de ser estrenada en Netflix bajo la dirección de Remy Wyckes, un debutante, el cual me ha sorprendido para poder mezclar o combinar temas importantes como la inmigración con el tema paranormal. Su casa muestra una realidad con colores destellidos, casi fríos, indiferentes a los cálidos. Y esto se refleja en la actitud de las autoridades británicas con la pareja de inmigrantes, que los trata como si fueran paquetes. Cada elemento es importante para dar una mintación de desolación. Remy, con su casa, nos dice que no necesita una mansión que tenga habitaciones secretas o una historia misteriosa para dar miedo. A esta puesta en escena de Remy lo fortalece la historia que es muy sólida y por más que sabemos que es una película de ficción, podríamos o nos podría engañar que está basada en hechos reales. Y a esto yo me refería con mi crítica en la película que, polaca, nadie duerme en el bosque esta noche, la cual tiene muchos momentos no creíbles que te desconectan de la película, lo cual no sucede aquí. Todo elemento no creíble, entre comillas, pareciera que sí lo fuera, por lo tanto, te mantiene cautivado, te mantiene en la trama, en lo que va a pasar y crees que puede ser verdad. Su casa me ha impresionado por tener todos estos elementos bien combinados, bien mezclados, bien utilizados, que te da una buena impresión de lo que debe ser una película de terror. Otra fortaleza de la película son la pareja de inmigrantes. En esta oportunidad me voy a referir al esposo, ya que en él recae toda la presión de la historia, el actor británico Sope D'Irizu, el cual logra transmitir sus angustias, sus temores, sus miedos, y uno puede percibir que está a punto de perder la cordura y hasta a veces en estos momentos de angustias que uno ha tenido en su vida puede verlo reflejado en él. La actuación de él me ha parecido espectacular y eso que he revisado su filmografía y tiene muy pocas películas, pero sin embargo se ve que tiene mucha experiencia para poder transmitir, lo cual es un poco difícil, lo cual es un poco difícil si es que no tienes esa química también con el personaje que vas a interpretar. Su casa no tiene momentos muertos, todo está debidamente en su sitio para mostrar la problemática de la inmigración como también el tema de lo paranormal. En conclusión, su casa trabaja muy bien los tópicos del género de terror. Te sorprende y no deja que te confíes. Combina todos los elementos que tiene a la mano para envolverte en su mundo. Las actuaciones son estupendas. Transmiten sus emociones y logran empatizar, que es lo más importante, logran empatizar con el público, el cual se siente en unos casos identificados o aterrorizados por lo que están pasando los protagonistas. Su casa es la película de terror que debes ver. Te le recomienda este diablo. Si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle un like, activa la campanita. Hasta la próxima, mis queridos pecadores.